Ok chicos, miren, aquí están nuestros libros que pedimos, vamos a agarrarlo Y ya podemos irnos a la casa, ven, aquí está el principito Y la bruja y la niña La dama y el vagabundo, me lo llevo Exactamente, vengan chicos, vámonos ya para afuera, para nuestra casa ¿Eh? Pero no abre, no Abre la puerta, panita, abre la puerta No se puede abrir, tiene llave Joder, tenemos que preguntarle a la bibliotecaria que nos abra Porque, pues, a ver Espera, 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 la bibliotecaria no Tú sabes que le caemos mal Bueno, es verdad, pero entonces ¿Por qué no podemos abrir la puerta? Tenemos que preguntarle, no hay otro modo Ope, nos habrá dejado encerrada la aposta No sé Oh, fue planeado Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle ¡Bibliotecaria! ¡Hola! ¡Bibliotecaria! ¿Dónde está? Ya queremos irnos para nuestra casa ¿Dónde está la bibliotecaria? ¡Ya quiero ir más! ¡Alguien atrás! ¡¿Qué pedo, caballo?! ¡La bibliotecaria! ¡What! ¡Se ve súper enfadada, amigo! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por qué nos está siguiendo! ¡No, no, no! ¡What the fuck! Espera, ¿le has visto la cara? ¿Qué le pasó? ¡What the fuck! ¡Fue la bibliotecaria! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué nos pasó! ¡Eh! ¡Nos encerró! ¡Estamos encerrados! ¡Amigo, fue la bibliotecaria! ¡Qué asco! Tenía razón Le caemos mal Pero ¿por qué nos encierra aquí? No sabía que esto estaba en la biblioteca ¿Quién se robó el libro de la biblioteca? ¡Alguien se robó y por eso nos metieron aquí! Sabía que encerraban a niños Pero no sabía que los llevaban a esta zona Parece una cárcel Es verdad, no manches ¡Ay, miren! ¡Aquí hay una llave! A ver, agárrenla ¡Uuuh! ¿Sabes para qué sirve la llave? ¡Podemos abrir la puerta! ¡Claro! Toma, 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 toma La bibliotecaria no es tan inteligente después de todo Se la habrá resbalado ¡Claro! Y tenemos una espada ¿Por qué tenemos una espada? ¿What? ¿Por qué? Bueno Como en la época medieval A navajeadas ¡Claro! ¡Tenemos que... ¡Hay un esqueleto! ¡Qué esqueleto! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Use la espada! ¡Hay que abrir con el esqueleto! Toma, toma, toma ¡Listo! Lo derroté ¡Oh, ok! ¡Vale! ¡Mi espada se me rompió! La estrategia de ella era que escaparamos Y el esqueleto nos asesinaba Pero no pudo No pudo Porque nosotros somos mejores ¡Nos dejó a su guardián más desnutrido, panita! ¡Claro! A ver ¡A su madre! ¡Ay, pinchos! ¡Tengan mucho cuidado, papo! ¡Ven pasarnos! ¡Muchos con rayos! ¡Tenemos trampas! Lo que descubre es que hay en una biblioteca Cuando la investigas bien, ¿eh? ¡Claro! Donde meten a los niños que no hacen silencio, papus Los que hacen ruido en la biblioteca ¡Aquí hay un libro! ¡Acá hay un libro de hechizos! ¡Estás viendo un libro! ¡Y no estás viendo que aquí hay un tipo sin cabeza! ¡Es verdad! ¿Este no es Miguel? ¡Con razón sus padres lo estaban buscando! ¡Miguel! ¡Que le vamos a decir! ¡Buenita! ¡Este es el libro de ciencias que no devolvió! ¡Claro! ¡No fue a Miguel! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Qué penilla! ¡Chale! ¡Tenemos que decirle a la familia lo que sucedió aquí! ¡Ok! ¡Tenemos que pasar este líquido verdoso! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Oh no! ¡Aquí termina el agua sucia de la escuela! ¡Jope! ¡Ok! ¡Es verdad! ¡Cuidado! ¡¿Qué pasa si te caes?! ¡Esto te vas a quemar! ¡No te caigas! ¡No quiero averiguarlo! ¡Se ve tóxico, amigo! ¡No ves que hay cadaveras! ¡Mira que estuvieron aquí estas gigantes y tal! ¡Ostras! ¡Esto ya me da miedo! ¡Hay que escapar mejor! ¡Claro! ¡Ecapemos rápido! ¡Excelente! ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien que dice room? ¿Dice corre? O sea... ¡Amigo! ¡Está escrito con sangre! ¡Espera! 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 ¿Estos se parecen a los pasillos ocultos de la biblioteca? ¡Es verdad! ¡Esto es lo que está detrás de los estantes! ¡¿What?! ¡A ver! ¡A ver si por aquí está la salida! Yo tengo que continuar por aquí ¡Tengan cuidado! ¡Se apagaron las luces! ¡Ostras! ¡Viene detrás nuestra la biblia precaria! Yo diría que deberíamos de devolvernos, ¿no? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corran por sus vidas! ¡Jueve! ¡No, no! ¡Corre que te atrapa! ¡No, espérame! ¡Espera! 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 ¡No me dejes atrás! ¡Ven la leche! ¡Coyón salió primero! ¡Corre! ¡Creo que está cerca mío! ¡La escucho, la escucho, la escucho! ¡Se dañó aquí una lámpara! ¡Tengan cuidado! ¡¿Dónde estás, Alexi?! ¡Hay flechas, hay flechas! ¡Aquí no estás enganando! ¡No, es flecha de sangre! ¡Estoy siguiendo las flechas! ¡Estoy viendo, Alexi! ¡Lo estoy viendo! ¡Te sigo, panito! ¡Te sigo! ¡Es por acá! ¡Aquí viene! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre por sus vidas! ¡Joder! Ahora entiendo por qué decía run ¡Uy, no, no! ¡Ya estamos aquí! Ok, estás en... ¡Ay, mira! ¡De esta perspectiva viva la Alexi gigante, loco! ¡What! ¡Migo, espérate! ¿Pero dónde nos ha llevado? ¿Estamos debajo de la escuela? ¡Ah! ¡Este es el piso prohibido! ¡Que estaba ahí marcado! ¡Mira! ¡Ah, su número! ¡6666! ¡Corre azul! ¡Así que estamos debajo de una guarida secreta de villano! ¡Es verdad! ¡Estamos aquí en un volcán! ¡Te dan cuidado, papu! ¡Ostras! Esto, esto, esto es lava y no juguito, eh! ¡Tengan mucha cuidado! ¡Tenemos que encontrar una salida! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Modo payaso activado, amigo! ¡Claro, claro, claro! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Pasito, mamaso! ¡Y nos quemamos la colita! ¡Qué bueno que yo era malabarista en mis tiempos, mozos! ¡Ostras! ¡Otro libro! ¡Otro libro! ¡Estamos encontrando todos los libros de los niños que jamás los entregaron! ¡Es verdad, es verdad! ¡Yo creo que con esto podemos derrotarla! ¡Ok! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos siguiendo, siguiendo! ¡Así que Cenicienta me dirá los secretos para derrotar a la bibliotecaria! ¡Jo, eh! ¡Es verdad, es verdad! ¡Cómo no lo había leído antes! ¡A ver, sigamos por aquí! ¡Subamos, subamos, subamos! ¡Bruh, hay muchos pinchos aquí! ¡Esta es una bibliotecaria, pero no humana, eh! ¡Y hace mucho calor, amigo! ¡Esto parece el infierno! ¡A ver, papu! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Tú andas sin pantalones! ¡Nosotros esperemos ropa! ¡Pero no has visto el pedazo de pelada que traigo! ¡Que parece que tengo un chaleco de invierno, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos, vamos a lo oscurito! ¡Eh, hemos caído aquí! ¿Esto qué es? ¡Otro libro, otro libro, panita! ¡Tómalo, tómalo! ¡Otro libro! ¡Estos son muebles que ya no les sirven! ¡Los tira, mira! ¡Ah, es el almacén! ¡No, no, no, no! ¡Es el almacén, amigo! ¡Aquí venía yo cuando me castigaba! ¡Oh, cómo así! ¡Y mira esto! ¡Esto que hay un láser! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Un mal salto! ¡Las salidas, rapaz! ¡Vamos, vamos! ¡Salten por donde no vean lásers, amigo! ¡Uy, tenga cuidado! ¡Pero miren arriba lo que cae! ¡Mira, miren, miren! ¡Ca de arriba! ¡A la madre! ¡Son niotenas! ¡A la madre, cuchillas! ¿Y yo cómo me pasé eso? Bueno, tengo suerte, papu. Tengo mucha suerte. ¡Demasiada suerte! ¡Pasemos a la puerta! Chicos, ya cruzamos la puerta y... ¡Estamos aquí! ¡Ostras! ¡Estamos en un conduto, eh! ¡Ay, amigo, no me gusta esto! ¡Ay, hay ratas! ¡Ay, pero pues la podemos pisar! Y Betofe se la puede comer, que a él le encanta. ¡No, qué asco! Yo comer, no, ni que me comiera ratas. ¡No, no, no! ¡Es de rancho, él le sabe más esos temas! ¡Yo le sé de rancho, pero las vacas! ¡Vale, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos a ver qué hay por acá! ¡Oh, hay vientito, loco! ¡Por fin siento un poquitico de aire! ¡Qué dolorido! ¡Por fin mi colita siente respiración! ¡Eh, a ver! ¡Hay que seguir la flecha, siento yo! ¡Ay, no mames! ¡Viene ahí la... ¡Ojo, a ver! ¡Corre! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡What the fuck?! ¡Pero viene a por mí la asquerosa! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué fastidies! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre, Capley! ¡Corre, corre! ¡¿Dónde está tu salida?! ¡Te tiene manía, te tiene manía! ¡Yo sabía que no tenías que hablar tanto en las salas! ¡En la biblioteca! ¡Chicos, sigan la flecha! ¡Ustedes sigan la flecha! ¡Yo estoy... ¡Yo estoy distrayéndola! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si es muy seguro seguir las flechas que están escritas con sangre! ¡A ver! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Aquí está la salida! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo! ¡Oh! ¡Lo perdimos! ¡Por fin, por fin! ¿Eh? ¿Y Betofi? ¡Betofi! ¡Estoy llegando, Betofi! ¡Estoy llegando, Betofi! ¡Estoy llegando, Betofi! ¡Estoy llegando, Betofi! ¡Corre, Betofi! ¡Corre, Betofi! ¡Corre por tu vida! ¡Ostras! ¡Qué peligro! ¡Sí, loco! ¡Qué miedo! ¿Y qué es esto? A ver, chicos, revisen. ¿Todos tienen sus dos manos? ¿Sus dos piernas? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! ¡Hay que continuar adelante! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Casi me caigo! ¡Estamos en la tubería más grande de la escuela! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Cuidado! ¡Aquí siguen todos los desechos! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tengan cuidado, Papu! ¡Ok! ¡Tenemos que ir allí! ¡Hay una palanca, eh! ¡Hay una palanca! ¡Fatal! ¡Salgamos de aquí lo más antes posible! ¡Uy! ¡Salta! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Ok, chicos! ¡Acá hay una palanca, eh! ¡Tienen que tocarla! ¡Presiónala! ¡Vale, vale, vale! ¡Y se abrió la puerta! ¡Se abrió una puerta! ¿Creen que puede hacerla en la salida? ¡Yo creo! ¡No lo sé! ¡Pero cualquier lugar es mejor que este! ¡Vámonos de aquí, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Salta, salta! ¡No te caigas, Alexi! ¡De mucho cuidado! ¡Yo era parkurero en mis tiempos! ¡Jamás me voy a caer! ¡Uy, loco! ¡Ay, no! ¡Mira, mira! ¡Es por aquí! ¡Por esos tubos! ¡Es por acá! ¡Claro! ¡Es por aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Todo esto es tan radiactivo! ¡Que mira, brillamos y todo! ¡Claro! ¡Yo literalmente brillo, papu! ¡Vamos, chicos! ¡Salten! ¡Dale, Betopi! ¡No te quedes atrás! ¡Dale, Betopi! ¡Dale! ¡Ok, vamos! ¡Me equivoqué! ¡No era el olor de la libertad! ¿Dónde estamos ahora? Estamos ahorita en... ¡Ay, está la parte de arriba del techo! ¡Ostras! Oye, sí que hemos avanzado, ¿eh? ¿Cómo es que la escuela tiene tantos lugares ocultos? ¡Oh, lava! ¡Lava! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Ten cuidado! Esta bibliotecaria está mal de la cabeza, la verdad ¡Nos vamos a comer! ¡Tienen brochetas de ranas de perro! Bro, ¿y eso? Estas calaveras no son de personas normales, locos ¡Hay gigantes! Dice la leyenda que este mundo era habitado por gigantes ¡A su madre! Y ya no sé qué más Lo leí en un libro de historia ¡Cuidado con esto, rayos! ¡Sangre! ¡No sé qué sean! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Betopi! ¡Dale! ¡Pasa, pasa, manita! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ahora sí vuelve la libertad! ¡Ahora sí la vuelve! 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 ¡Hemos escapado! ¡Ahora vamos a nuestra casa! ¡No, no, no hemos escapado! ¡Mira, estamos altos! ¡Temos que bajar! ¡Mira, mira, mira! ¡Por aquí abajo! ¡Podemos bajar por aquí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Tenemos que ir con cuidado, eh! ¡Que no nos caigamos! ¡Que después nos partimos las piernas! ¡Ja, ja! ¡Un paso en falso y no éramos! ¡Ay! ¡Ay, loco! ¡Cuidado, Capley! ¡Sobreviví! ¡¿Cómo se lo viviste? ¡Ay, que estoy ya abajo! ¡Dale, vamos! ¡Estamos en la salida! ¡Libertad! ¡No! ¡Ay, no, este panita sí se partió de todo! ¡No, ya lo perdimos, loco! ¡Ven, vamos, vamos, vamos! ¡Dejémoslo atrás! ¡Dejémoslo atrás! ¡Demos que continuar nosotros, Papu! ¡Ok, ok, ok! ¡Cuidado, panita! ¡Siempre mira a los dos lados antes de cruzar la calle! ¡Ok, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Uy, un chavo ahí! ¡Ok, vamos por acá! ¡Eso me recuerda mucho al jueguito de las ranas, eh! ¡Yo soy una rana! Y bueno, si sabes que las ranas siempre la atropellan ¡No, no, no! ¡A mí nunca me atropellan, Papu! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí está la salida! ¡Ay, viene! ¡Vamos, escapa! ¡Ay, viene! ¿Qué? ¡Ay, viene! ¡Viene la bibliotecaria! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras! ¡¿Qué?! ¡La atropecí un vehículo! ¡Ah! ¡Ah, muerto! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh! ¡Ay, que vamos con ella! ¡Y hemos escapado de la biblioteca, maldita! ¡Me tofí! ¡Bro, lo bueno es que me traje mi libro de Harry Potter! ¡Toma! ¡Bibliotecaria! ¡Ese güey nunca muere! ¡Tiene siete villas como un gato! Bueno, ni modo, ni modo, chicos ¡Vámonos de aquí! ¡Ya no quiero estar más en esa bibliotecaria! ¡Vámonos al colegio! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al colegio! ¡Vámonos al colegio! ¡Vámonos al colegio! ¡Vámonos al colegio! ¡Vámonos al colegio!